La Rechola es un podcast que abarca temas de interés social, entre charlas y café, promoviendo la reflexión y la acción, conducido por Jessy Loya y Reto Science, una pareja imperfecta, con muchos errores y ninguna experiencia en medios de comunicación, pero con muchas ganas de decir lo que se tiene que decir. Esto es La Rechola, comenzamos. La Rechola, comenzamos. La Rechola, bienvenida y gracias por acompañarnos. Te comprometimos la semana pasada y te trajimos a fuerza. Así es que bienvenida. Muchas gracias por estar de metiche, ¿verdad? A fuerza no. No fue a fuerza. No viene forzada. Bueno, casi. ¿Todo en orden con los micros, Freddy? Yes. All right. Bueno, pues también mandamos saludos al buen Freddy que está en los controles por acá en cabina de La Única Radio y transmitiendo en vivo desde El Terrero en este nuevo formato de La Rechola, que ahora lo estamos haciendo más... ¿A ti ya te tocó estar, orte? Ahora lo estamos haciendo más en... más bravera, así más en stream, en vivo, versión La Rechola stream, para no complicarnos tanto. No es cierto, tú sí te preparaste. No te oigo, no te escucho casi. No es cierto, tú sí te preparaste. Yo no, no, no. Bueno, aquí tengo un acordeón. Un formatito. Un formatito que vamos a usar. Aquí tengo las preguntas que te voy a hacer. Sí, el día de hoy vamos a charlar muy a gusto y queremos que nos platiques sobre tu proyecto, básicamente. El día de hoy, pues yo creo que este capítulo lo vamos a titular Mujeres Fabulosas. Y este, nos gustaría que nos platiques en qué consiste este tema de Mujeres Fabulosas. Pero antes, pues díganme cómo les fue en Navidad y ahora qué tienen esperado para Año Nuevo. Antes de entrar al tema, vamos a relajarnos un poquito. Dele unos dos, tres tragos al café rosa. Guajanqueño. Este café es traído desde Europa, es rosa, traído desde Italia. Ya sé cómo nos fue con el recalentado. Los recalentados. Tremendo, ¿no? Todos los recalentados. Todos los recalentados. Muy tranquilo, todo muy en paz. Muy a gusto. Y esperemos mañana también sea así con la familia. ¿Anduviste en la familia? ¿Cómo? ¿Anduviste con la familia? Sí, estuvimos. ¿Pasándolas hoy? ¿Aquí o viajaste? No, aquí. ¿Aquí mismo en el Molino? ¿En el municipio? Sí. Ok, muy bien. ¿Y tú dónde anduviste? Pues también aquí. ¿Con la familia? Nos vivimos con la familia. Pues andola chido. Comí, comí. Recalentado de tres días. Yo les dije que no iba a hacer propósitos. Ya tengo uno. ¿Cuál es? Con tanto recalentado. No me oyes, es que se me va a caer. No, es que no te acercas al micro. Si lo bajas tanto, se me va a caer. Se me va a caer. Bueno, recuerda acercarte al micro, por favor. Sí, pues es que ahorita te dije que pensaba como que lo tenía muy lejos, pero sé que se me va a caer. Entonces me da un poquito pendiente. Lo recogemos y se cae mal. Bueno, el caso es que estamos de fiestas navideñas, decembrinas. Pasó Navidad, toda esta época. El episodio improvisado de la semana pasada estuvimos platicando de lo que se hace en Navidad. Y ahora pues viene el Año Nuevo, que también se hacen muchos propósitos. La gente ahorita anda como que con todas estas ideas de qué vamos a hacer el próximo año, ¿no? Y planeando que finalmente el tiempo es como que el mismo siempre, no nomás vamos dando vueltas, pero como que esta fecha es así como que bueno, es que viene Año Nuevo y hay que planear y hay que organizarnos. Lo que vamos a hacer durante los próximos 12 meses. Bueno, es que, perdón, inevitablemente es la energía que se vive y aunque no tengas así como rituales o algo muy específico, el mundo está terminando año. Eso sí. Entonces, creas o no creas, la energía ahí está. Se está cerrando un ciclo. Cerrando ciclos, dijo Freddy. Vienes muy cerradora de ciclos hoy, tú hoy. Yo también sé reciclos. ¿Por qué? Porque me moché el pelo. Ay, me corté el pelo, no me digas que ya quiero llorar cuando me veo al espejo. Bueno, yo me acuerdo una vez allá en Chihuahua hace algún tiempo. Estamos hablando de hace 14 años aproximadamente. Ay, hijo. No es cierto. Sí, 14. ¿Ya llovió? 14 años, sí. ¿Qué hiciste? Este, andaba yo por allá y me tocó conocer a una muchachona muy guapa. Que entonces de repente. ¿Era yo? Sí, que eras tú en aquel entonces. Menos mal. Bueno, ahora estás más guapa. Menos mal. Yo te iba a aventar con la taza. El caso es que andábamos por allá conociéndonos y luego nos fuimos a un after y por ahí fue donde apareció Orte. Y dije, órale. Y me dijo, oye, sí, ella es Orte. Mi mejor amiga. Y aguas porque vienen a mi equipo, me dijo. Y bien. Amenazando luego, luego con los de la mi equipo, asustándome. Yo todavía ni conocía a mi equipo, por cierto. Y yo, ¿qué es eso? Decía. Y luego, no, pues acá, que queda por aquí. Y luego, pues quiero ir a conocer, a ver qué tal. Y mira, ¿a dónde vine a caer? Tengo dos, tres amigos que decían, ¿dónde estará la mi equipo? Y ahora ya no lo sacas de aquí. No puedo decir nombres, pero saludos. Estuvo buena la pedrada. ¿Ustedes saben de quién hablo? Estuvo buena la pedrada. Sí, que pasaba así carretera Juárez, kilómetro 60. Y le decía, ¿qué será la mi equipo? Ya sabe. Ya sabe. Esta hermosa tierra que es Namikipa, por cierto. Seguramente ya no se puede ir. Y que aquí andamos. Y pues bueno. ¿Verdad, mi amigo? No, pues ya no. No, ni ganas, la verdad. Oye, ¿y confirmaste que he cuidado conmigo o qué? No, pues de repente hay que orte, que aquí volverte, ¿cómo andamos? Y no, que cotorreando, chido. Hay una canción de esa noche, hay una canción de esa noche en que por primera vez una canción que hicimos con mi grupo llamado Lúcida Radiar de aquel entonces, una canción que se llama Hasta el Sol. Ah, ok. Entonces, en esa ocasión, pues ya ahí de que, oh, pues que ya es orte y que vienen a mi equipo. Hay aguas con los de Namikipa. Claro, claro, claro. Ay, perrones, dije yo. Ay, perrones. Y el caso es que ya después en una de esas ahí andamos ahí y luego ya pues la orte, este, dije, híjole, no. La orte. Dije, sí, cuidado con orte porque de repente ya se puso muy brava en esa ocasión. Luego les platicamos la anécdota. Pero fíjate qué padre que hay una canción, ¿no? Pero se puso muy brava y entonces hay una canción de esa noche de como estuvimos ahí en el after hasta amanecer cuando éramos chavos, ¿eh? Porque ya ahorita ya no creo que traigas ritmo, ¿eh? Ni tú, ni yo. ¿Y tú? Bueno, ¿quién cala? Hay que calar. Bueno, hay que hacer la prueba. ¿Qué tal? ¿Qué tal y sí? ¿Qué tal que amanecemos buscando menudo ahí? Sí. Por ejemplo. Ya sé, bueno, el caso es que ahí fue donde conocí a orte y después pues ya, que es compañera, que es psicóloga, que es compañera de Jessy, tantas historias. Claro. Nos hicimos buenos amigos y atendamos. Y te trajimos a conocer a Namiquipa. Y ahora te trajimos a la rechola. Qué padre. Nos trajeron a Namiquipa y ahora te trajimos a la rechola, a la única radio. Y entonces te trajimos hasta acá el día de hoy, orte, a que nos platiques sobre tu proyecto. Después de eso ya pasaron 14 años, más o menos aproximadamente, más de 14 años. Y pues ahora ya a ver qué andas. Hay muchas cosas de qué hablar de todo ese tiempo, pero pues ahorita vamos a platicar más bien de las fabulosas. Sí, nos vamos a enfocar. Cuéntanos qué rollo. Orte, ¿es así? ¿Fabulosas? ¿Soy fabulosa? No, bueno, comenzó como un taller, pero siempre se ha llamado el hábito de ser fabulosa. Ok. Solo que ya como un nickname, pues somos fabulosas o soy fabulosa en el hashtag que uso. Pero el nombre completo es el hábito de ser fabulosa. Ok. Ok. Entonces, pero bueno, pues todo el mundo más bien habla como de las fabulosas, ¿no? Las fabulosas, sí. Pero entonces el nombre es el hábito de ser fabulosa. Sí. Hace dos años me certifiqué como coach en cambio de hábitos. Entonces, cuando empecé a darle forma a esto, me gustó la palabra hábito. ¿Y por qué te surgió eso de certificarte como coach en cambio de hábitos? Ah, ¿de dónde te viene la idea o por qué decidiste? Ah, bueno, porque en el 2008 me fui a Estados Unidos, entonces cuando pasas, pues literal te quedas con el título de la frontera. Entonces, sé que en algún momento me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, la certificación de coach se da de alta en el, como en el buro de coaches en Estados Unidos. Entonces, me permite trabajar como coach. Ah, qué interesante. Entonces, esa fue la razón de por qué yo me certifiqué como coach en cambio de hábitos. Ok. Para yo poder trabajar, seguir trabajando desde allá hacia todo el mundo. Entonces, ¿te certificaste allá? No, es de México. O sea, es válido para ejercer allá. Sí, sí, de hecho, si a alguien le interesa, se puede comunicar conmigo y yo tengo el, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Por asociados, no me acuerdo cómo es el título, pero te puedes inscribir a través de mí. Ok. Entonces, ya te dan ciertas descuentos. Sí. Ok. Sí, este, Mercado de Afiliados se llama. Ok. Yo voy a acercar poquito. Para certificarte. O sea, si alguien más quiere certificarse. Certificarse, ok. Sí, es en salud, es como coach en cambio de hábitos, pero pues es un amplio gama lo que es, es de alimentación, nutrición, ejercicio, bueno, no se le llama ejercicio, se le llama movimiento, movimiento amoroso, le definen ahí. Y también viene lo que es la atención plena y lo que es la salud mental, que es donde yo me estoy enfocando. Pero está muy, muy padre la certificación. Se puede elegir. Sí, ya próximamente tendré mi página web y ahí van a encontrar el link para si les interesa certificarse como coaches, de ahí se puede obtener información y te van a atender. Qué bien. ¿Este taller es solo para mujeres, orte? Bueno, déjame te digo que ya no es un taller. Ah, ok, ok. Es que nosotros nos quedamos en que era un taller, sabíamos que vamos a ir, pero qué bueno que nos vas a aclarar. Sabes que hace poco me encontré un escrito donde fueron como las bases. Soy también diplomada en arteterapia, me diplomé en la escuela de una ex compañera de la carrera, Cristina Turcot, y me diplomé en arteterapia y la maestra nos hizo hacer un bosquejo de un taller. Entonces, ahí está la base de lo que es el taller del hábito de ser fabulosa. A lo largo de este año, ya tengo un año trabajando, pues había varios detalles que no me llenaban, no cuadraban, había como huecos. Entonces, busqué una psicóloga que me esté ayudando a darle forma y ahorita te puedo decir que es un programa que realmente yo no sabía lo que tenía. Y eso me da miedo y me da gusto porque es algo que es tan profundo que no lo sabía. Entonces, yo lo manejaba como taller y es mucho más que un taller. Por eso te digo, ahorita en febrero se va a lanzar como programa, como lo que siempre fue, pero ahora ya como toda esa estructura, todos esos nombres técnicos que a veces no nos gustan, pero son necesarios, sobre todo para eso, para darle el valor a lo que tú siempre has hecho, pero no tienes como hasta esa conciencia de lo que es. ¿Y por qué te da miedo? Porque yo veía los resultados, pero, como te dijera, no, por lo mismo que no tenía como la, no sé, se va a oír como muy ególatra, como no sabía lo que estaba haciendo, como yo siempre me minimizaba, siempre era como… Entonces, cuando ya ellas me dicen, oye, ¿sabes lo que tienes? Pues sí, me dio miedo así como que, ¿qué tengo? Y está muy padre porque también estoy trabajando mis propias creencias limitantes, entonces eso me da pauta y me da herramientas para trabajarlo con las chicas. Bueno, dile a la gente en qué consiste, ¿no? Vamos en eso primeramente para… Porque estamos como que… Bueno, sí. Es que, por ejemplo, Jessy, pues ya sabe qué rollo, ¿no? Ya te lo experimento y pues yo también, ya me han platicado y todo, pero a lo mejor ahorita nos está viendo alguien que no sabe ni de qué estamos hablando. Ni de qué se trata. Sí, ahorita me preguntaste si era solo para mujeres. Originalmente era pensado para mujeres, todavía está así, pero te puedo decir que tengo dos hombres que han hecho el taller y han tenido buenos resultados, entonces espero también abarcar ese nicho más adelante, ¿sale? Pues mira, yo te voy a decir, mi programa es para trabajar con mujeres, con personas que se sienten frustradas, déjame te lo leo, frustradas, estresadas y sobre todo sintiendo que se olvidan o que nos olvidamos de nosotras mismas por atender a los demás. Entonces, yo las ayudo a que se sientan tranquilas, a que sepan parar sin sentir culpa, a que se organicen más y todo esto pues es basado en el amor propio, en el autocuidado, en establecer límites sanos y pues muchísimas cosas más, pero así a ciencia cierta es lo que te puedo decir de lo que se trata. ¿Tiene que ver también con el empoderamiento? Bueno, es que es algo muy chistoso, como te decía ahorita, a lo mejor no sabía lo que tenía, entonces en este año se han dado muchas versiones de lo que se hace en mi taller, entonces se ha manejado que es para empoderarte, pero el concepto que se tiene, bueno, ¿qué es para empoderarte? ¿Quién lo ha manejado así? A ver, ¿o de dónde viene eso de que se ha manejado? Porque dice, se ha manejado, pero vamos a irse a cantar. Bueno, mira, tengo la fortuna de que me han dejado acompañar las 45 mujeres, esas son las personas que han estado aquí en el programa, entonces, 45 mujeres, dos hombres, tengo fabulosas en Estados Unidos y ya estoy teniendo más, entonces, pues imagínate, son 45 personas de las cuales se ha generado, creo que hasta cierto punto, controversia y sobre todo esa palabra, o sea, es que tú las empoderas. ¿Te han dicho así? No, déjame te digo cómo se dicen, es que vas con Hortensia a que te empodere, y otras. ¿Así literalmente se ha escuchado así? ¿Te han llegado esos comentarios? Sí, sí, de las mismas chicas me ha llegado eso. Ay, sí, es que ya van con Hortensia y se creen muy pregonadas, muy pregonadas. Eso lo explica todo, eso explica todo entonces. Pero bueno, yo te hice una pregunta que es para ti el empoderamiento. El empoderamiento, pues es tener poder, sentirte con poder. ¿Sobre quién? ¿Sobre qué? Pues, yo lo entiendo que una mujer empoderada es una mujer que se siente con poder, con capacidad de lograr lo que sea, sin que nadie la detenga, sin depender de alguien más. Así lo veo yo, eso veo yo, una mujer empoderada. Pero pues se puede malinterpretar, porque mucha gente va a decir, ay, una mujer empoderada es una mujer que ya cree que puede hacer lo que sea sobre alguien más, o que puede minimizar al marido en este caso, no sé. ¿En cuál caso? En este caso. Porque, bueno, para mí el empoderamiento es el poder sobre ti misma, sobre tus emociones, sobre tu cuerpo, porque muchísimas personas ni siquiera estamos conectadas con nuestro cuerpo. Eso es algo básico para el programa, el que tú te empieces a conocer. Entonces, el empoderamiento en el hábito de ser fabulosa es sobre ti misma. Que tú puedas tener el poder de decirte, guarda silencio o habla, porque hay mucha gente que no habla. Casi le atiné, casi le atiné entonces. Sí, pero es sobre mí misma, no sobre el otro, no sobre el esposo, sobre el jefe. No, claro que te va a dar, como decías tú, el poder. Si yo no tengo una necesidad, pues yo voy a expresarla y voy a saber cómo expresarla. Y también, pues si nos vamos a ir un poquito más al ego y ya esa es otra historia, pero está muy, muy interesante porque sí nos vamos al ego. Pero es que si las personas que están alrededor, el ambiente, no estaba acostumbrado a eso, pues lógico que va a haber como un choque probablemente, ¿no? Porque como tú dices, hay mujeres que no hablan o que no hablamos y imagínate que comenzamos a expresar lo que queremos, lo que sentimos, pues lógico, va a generar algo en la casa, en el matrimonio, la familia, no sé. Pero jamás ha sido pensado, yo les digo, híjole, es que ha sido tanto trabajo que jamás se ha sido pensado para perturbar. De hecho, hay advertencias cuando empiezas en el taller, en el programa, de que cualquier decisión que surja, que esté como muy movida emocionalmente, primero se consulte conmigo porque tengo atención por WhatsApp y también tengo citas de emergencia, entonces se mueve tanto que a veces sí es necesario que tengas como una sesión de aclarar, de oye, me está pasando esto, porque sí, o sea, el momento en que tú te das cuenta que la única persona que tiene poder sobre ti eres tú, claro que quieres aventar a medio mundo para afuera. Sí. ¿Has tenido...? ¿Ya ha pasado? Sí. ¿Que avienten a medio mundo para afuera? No que a lo avienten, sino que, haz de cuenta que es como por etapas, entonces lo primero es que trabajas amor propio, entonces te das cuenta que tu voz vale, que puedes hablar, que puedes callarte, entonces sí, pues sí, sí he tenido algunas citas de emergencia donde dicen, ¿qué hago? Sabes que ya no quiero esto. Y no necesariamente con pareja, o sea, simplemente a veces hasta, ¿qué te diré? No sé, trabajo, aceptar citas de más. Además, cuando tengo personas, tengo mujeres emprendedoras que tienen sus propios negocios y que se sobresaturan de trabajo, entonces es como decir, ya quiero decirle a medio mundo que no quiero nada, entonces no, espérate, o sea, vamos a desmenuzarlo. Paso a paso. Pero en este caso, ¿las mujeres se acercan contigo a qué? ¿A qué se acercan a ese programa ahora que dices que ya no está ayer? ¿A qué se acercan? ¿O cómo es que tú las convocas y le digas, hey, tú vente para acá a las fabulosas? ¿Tú también? ¿O cómo le haces y a qué? ¿A qué van? O sea, porque cómo llegaron ahí y cómo, este, eso es lo que me gustaría saber, ¿a qué las convocaste? ¿Cómo las jalaste? ¿Les ofreciste unas chelas, un vinito, un after, algo? También, también. También se dice, no, pero eso no es dentro del programa, es el día después. No, no, pero bueno, ya en serio, fuera de cotorreo, ¿a qué se acercan? O sea, ¿cómo se acercan? ¿Cómo las convocas? ¿Por qué ir a ese programa? Bueno, originalmente salió, yo lo platiqué con mis compañeras de trabajo, les dije, está un taller así, yo lo quiero hacer y esto, empecé a dar forma. Entonces, hay una de ellas que me presionaba bastante y qué horte, ¿cuándo va a estar fabulosa? Y no, espérate, es que ya mandé a hacer las ilustraciones y que no, es que ya mandé a pedir los frascos, porque todo es un proceso. Entonces, ella me presionaba mucho. Entonces, ya cuando dije, bueno, ya está listo, hice la convocatoria, las primeras son seis personas que entraron, que confiaron en mí, yo les digo que son mis fundadoras, y ya de ahí ellas tuvieron cambios, entonces ellas por, de boca a boca, por recomendación, llegó el segundo grupo, el segundo, solamente aceptó diez personas, aceptaba diez personas, ahora solo voy a aceptar ocho, por recomendación. En ese grupo llegaron trece, entonces fue como, ella está pasando algo, yo quiero hacer lo que ella hace, ¿sí? Entonces, realmente llegaban sin saber a qué iban. Y fue, te puedo decir, el segundo grupo fue algo como muy claro para mí, porque fueron donde empecé a ver muchos huecos de qué está pasando, y ahora lo entiendo, o sea, el hábito de ser fabulosa no es para todo el mundo. Entonces, ya ahora, antes de que entres, hay una sesión para saber si ella y yo somos compatibles, o yo le voy a poder ayudar y ella va a confiar en mí, y eso es algo muy padre, porque ya no es, ya va a tener resultados, ¿sí? Ya no es como porque mi amiga me dijo y yo voy, no, ya es un compromiso cien por ciento de ella y mío, y eso va a dar muy, muy, muy grandes resultados y diferentes. Oye, ahorita mencionas frascos, ¿frascos de qué? Porque se escuchó medio raro. Hacemos pócimas mágicas. Ya sé, nos ahogamos. También, 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 hacen sus pócimas mágicas. Sí, también dicen que yo ahí atrás del consultorio tengo un, ¿cómo se llama? Un perol y aviento polos mágicos. Ya me está dando mi miedo. Alístate para cortar esto. No, este, en el dos mil dieciocho, empecé con aceites esenciales doTERRA, y ahí mismo conocí, este, a una, a una, médico, que se llama, es médico naturista, en medicina tradicional china, se llama, decir, de Lunae, es hawaiana, está en Estados Unidos, y ella tiene varios libros, entonces ella trabaja con mezclas de aceites esenciales. Ok. Entonces, la base de las, la base del taller entonces era esas mezclas. Ahorita no, ahorita la base del taller es mi trabajo como terapeuta y el aceite es como un bonus. Ok. Y entonces ya ahorita por eso te digo la, la experiencia que me ha dado, yo antes pensaba que era la base del aceite porque es el que me lleva a que te pongas atención, a que te voltees a ver, a que digas que necesito, que no necesito, que quiero, pero ahora no, ahora la base es mi trabajo como psicóloga, como terapeuta, como coach. Ok, entonces llevas, es todo un proceso, bueno, va todo en conjunto, va la terapia, es el, lo grupal con aceites y el, bueno, ya no está ahí el programa de, el hábito de ser fabulosa. Sí. Y ya ahorita a partir de enero ya está de forma individual y está de manera virtual. Ahorita estoy ya casi por cerrar mis dos primeras pacientes en Estados Unidos porque ya no va a ser grupal. Ya puedo, podemos trabajarlo desde cualquier parte del mundo donde estén sus amigas, fabulosas, que las puedan recomendar. Va a ser individual y en un futuro pues tal vez se pueda pasar a grupal de forma virtual. Ok. Interesante. Sí, sí, se escucha muy interesante. Y a pesar de que, bueno, estás arrancando o vas, no sé, ya con un proceso, ¿no? En todo esto ya tienes muchas fabulosas y está teniendo éxito tu proyecto, ¿por qué pensar en irte? Ahorita que comentabas que lo planeaste para irte. Ok. Si estás teniendo éxito. Bueno, porque tengo dos hijos y porque en algún momento se van a ir y me gustaría que estudiaran algo y pues yo sé que aquí no van a encontrar algo que seguir estudiando. O no sé, ¿verdad? Tal vez, no sé, pero ese fue, ese fue el, por eso te decía ahorita, te digo por qué o no, o sea, porque fue el primer motivo, o sea, yo tengo que hacer algo para que mi título no se quede en la frontera. Ok. Y eso fue. Y eso fue. Entonces, tengo una persona que se llama, bueno, en inglés se le dice bouncing person, la persona que te rebota todas esas ideas, es una amiga, es una ex compañera de trabajo. Y ella siempre me dijo, dijo, es que esto va para más. Entonces, yo te puedo decir, el motivo principal fue irme, pero, pues no sé, tal vez aquí se haga la base. Pues sí. Porque a mí me encantan a Mickey Palande, igual que Beto, pero. Así decía yo, así decía yo, yo nomás voy a ir por un tiempo y me regreso, tres meses y ahí nos vemos y mira, aquí seguimos. Sí, 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 por eso te digo, o sea. Ya tengo diez años. Nunca se sabe. Oye, ¿qué es lo más significativo, ahora que platicas sobre todo esto, qué es lo más significativo que has notado en los cambios de tus compañeras, asistentes o participantes, no sé cómo las llamas? Sí. ¿Qué has encontrado? Así que tú digas, no, esto sí ha sido bien notorio, esto ha sido bien significativo para mí. Por eso le digo, dices tú. O este testimonio que esto estuvo cañón, no sé, algo así que nos digas que haya marcado bastante. Bueno, tengo muchos, muchos testimonios bonitos, pero algo que coinciden es el volver a encontrarse con ellas mismas y con ellos mismos. Es decir, el que pasó tanto tiempo, el que estuve tan ocupada, el que me encargué de tanta gente, que me olvidé de mí. Sí. Y el que alguien te diga, volví a poner la música y a disfrutar la música que me gustaba, parece muy pequeño, pero el proceso para que alguien pueda llegar a decir, escucho música, está pesadito. Y parece muy superficial cuando alguien te dice, oye, es que yo ya no podía usar tacones porque, ¿qué decían? Eso no está bien, te ves ridícula. Y el que ella te pueda decir, me siento súper bien usando tacones que hace más de 10 años no me ponía, eso es algo muy padre. ¿Eso te pasó? Sí. ¿Sí? ¿Testimonios así? Sí. ¿De quién? Ah, te creas. Ya sé. Te creas, no, es broma. Bueno, déjame te digo, no así, perdón, Jessy. No, no. Tengo una persona que cuando ella lo inició no podía expresarse. O sea, para nada. Dice cuenta que ella no, no hablaba, no podía, o sea, se emocionaba y como que se ahogaba. Literal vomitaba, no hablaba, vomitaba. Y ella terminó el programa exponiendo su, este, como sus metas a futuro. Ella no podía escribir porque otra cosa, otra herramienta que usamos es la escritura terapéutica. Ella no podía escribir. De hecho, me llevaba un diario como de este tamaño y ahorita se acaba de comprar su cuaderno regular y escribe. Escribe dos, tres hojas y eso es algo muy padre. ¿A qué se debe eso? ¿Falta de seguridad? ¿Hasta para escribir o hasta para hablar? Bueno, para hablar. ¿Para expresarse? Para expresarte, pues sí, para hablar ese entiende, ¿no? Este, a veces, pues no sientes ni la confianza o tienes pánico escénico o el que me van a decir o que me van a escuchar, pero hasta para escribir, o sea, a ese nivel, a ese grado, es falta de seguridad, ¿no? Sí, pues es que… O de autoestima o qué podría ser. Sí, autoestima y se va un poco más allá. Los mensajes que recibimos en la infancia, muchas veces es el no ser. O sea, tú no puedes ser Beto, tú debes ser Héctor. Las palabras marcan, ¿no? El poder de la palabra que hablábamos en una entrevista que tuvimos ayer, muy suave y muy interesante, con una score, no sé si la viste, si no, para que la cheques. Es el programa ese que hacemos de cada quien su mundo y ahí nos platica ella también en su experiencia. Por cierto, la gente que no la ha visto, véanla, es una entrevista a una score que hicimos en la ciudad de Chihuahua y nos platica de todo. Así, sobre todo. Y ahí en una parte nos dice que el poder de la palabra, de cómo ella desde niña a su mamá le decía ciertas cosas, dice que al final pues yo creo que me la creí. O sea, a ese punto. Entonces también crees que eso también influye para que una persona pierda la seguridad, obviamente, ¿no? Y la autoestima. Sí, de hecho, una de las primeras sesiones que tenemos es sobre el vocabulario, empezar a hablar desde el yo, porque el vocabulario crea tu realidad. Entonces cuando tú no puedes decir yo, porque a veces no lo podemos decir, cuando dice nosotros o todos, nos quitamos responsabilidad, pero también aparte de que te quitas responsabilidad, pues te quitas ese poder de palabra, como lo acabas de decir. Se utiliza mucho el uno, ¿no? Uno piensa que todos somos así. Uno cree que… No tienes como que la voluntad para decir el yo, creo. Yo soy Juan Camanay. Es que se va a eso. Oye, es que yo no lo digo porque yo me siento muy yo-yo. Me voy a sentir muy yo-yo. Y luego también el yo-yo pues ya está más que quemadísimo, ¿no? El yo-yo, el yo-yo. Entonces a lo mejor ya también eso se ha convertido en un paradigma que frena por ahí, ¿no? Ajá. No, es que también, como te decía, sí puedes irte del amor propio al egoísmo y decir yo nada más y yo nada más. Pero… Que hay que tener cuidado también con eso. Porque el amor propio no viene de ti solo, ¿sí? O sea, el amor propio va en relación al otro también, porque somos sociables. Entonces, mi amor propio se maneja ahorita mucho del que si tú no te quieres nadie te va a querer, ¿verdad? Y no lo bombardean y no lo bombardean. También tiene cierta razón, pero también mi amor va en relación al otro. Sí. O sea, yo puedo aprender a quererme a través del otro. Entonces, sí, pues tenemos que tener cuidado cómo nos manejamos en el yo-yo. Pero bueno, el caso es que es fabulosa la esposa supongo. Bueno, es que también eso tiene mi programa. O sea, yo les digo, tú entras y yo no tengo por qué decir quién es y qué no, pero no es porque sea una secta, como también se ha dicho. También te han dicho que andas haciendo sectas aquí en Molino, no me quipa. O que divorcias gente. Sí, o... Eso te iba a preguntar, si te han dicho también que divorcias gente. Porque eso también... Sí, sí, sí. Y todas te pagan. Y todavía, ándale, de pilón, de pilón. Deja tú, les digo, es que si yo hubiera hecho esto para divorciar gente, pues hubiera sido abogada, ¿no? No. Y cobraban más. Pero sí, yo les digo, ya sí. Y te pagaban más. Exacto. Les digo, ya sí tú quieres decir, pues qué padre, ¿verdad? Pero pues es parte de mi práctica. Soy psicóloga y lo que entra ahí, ahí se queda conmigo. Ya sí, ellas lo quieren decir encantada. Sí, obviamente ahorita estamos hablando de que trata el programa, de testimonios, pero sin dar nombres, también tienes ética, obviamente. Pero por eso te he preguntado ahorita, ¿cuándo quién? O sea, que no me vas a decir, obviamente. Sí, pero a mí me gusta mucho que ellas lo publiquen y que ellas, porque es algo, para mí es algo muy bueno y yo sé que para ellas también. Entonces, el fin de esto es ayudar a más mujeres. Que también vivimos en una población pequeña, ¿no? Es un municipio muy amplio, pero de población pequeña. Todo por municipio son como 25 mil personas aproximadamente y pues no todas usan Facebook, pero aún así en esa pequeña población se ve, ha hecho ruido lo de fabulosas. Por ejemplo, los que usamos Facebook aquí de este municipio, pues que somos poca la población, a lo mejor no es mucha comparación a una ciudad grande. Pero se nota, de repente, por ahí las publicaciones y que soy fabulosa y los proyectos que traes y por ahí que comparten y los testimonios que subes. Entonces, como que sí se hace ruido aquí y pues yo siento que es ruido positivo, más que todo. Yo no he escuchado ruido negativo, más que lo que tú me estás comentando, ¿verdad? Que te han llegado rumores y este tipo de cosas, pero bueno, pues se entiende, ¿no? Yo creo que vivimos en una población donde no, como decía Jessy, ahorita no estamos acostumbrados a esto. Entonces, pues va a ser ruido y te dan hasta de pócimas, sectas y todas estas cosas, ¿no? No, pero es una, yo les digo, es una alternativa más. Es totalmente enfocado en salud mental y yo te puedo decir, ahorita estoy muy contenta porque la salud mental ya tiene muchísimo más aceptación. Ya la gente busca. Yo ahorita como psicóloga tengo mi agenda cerrada, solamente estoy trabajando con el programa y he derivado niños, he derivado parejas, pues otro tipo de población que no estoy atendiendo hacia otras psicólogas. Entonces, a estas fechas del año he derivado. Antes, yo me acuerdo que a finales de noviembre se paraba todo, o sea, ya no buscaban, se iban las citas, te ibas para abajo. No, diciembre estaba muerto prácticamente. Y yo te puedo decir, esa semana he tenido atención, he tenido urgencias, incluso he tenido gente que busca consulta y que hay que derivar porque yo no estoy atendiendo. Y eso me da mucho gusto, no porque no las pueda atender, sino porque la gente está buscando. Entonces, yo animo a todas las psicólogas y psicólogas que están por ahí recién egresados que se avienten porque esto está con mucha necesidad de sentirnos mejor y de estar mejor. ¿Y usted se enfoca ya más en el proyecto entonces? Sí, yo solamente atiendo a mujeres por medio del programa y estoy recibiendo hombres con terapia tradicional. Ok. ¿Qué apuntas o qué? Al rato le caigo, si no se hace falta. Si hace falta, ¿por qué no? Deme dos. ¿Y te ha pasado que no, por ejemplo, que alguna mujer dijera, es que no pasó nada? O sea, que realmente pienso que pasa. Porque con los aceites, con lo que vas y escuchas, a lo mejor no expresas, pero escuchas y te vas a lo mejor guardando las experiencias de las demás. Pero que no se haya dado cuenta, que digas que no siento nada, no pasa nada en mi vida, no cambia. Bueno, también puede pasar, obviamente también puede suceder, ¿verdad? Pero yo creo que también hay que tener mucho que ver la voluntad de cada quien, o no sé, en ese aspecto que te ha tocado ver o escuchar. Como el foco rojo que se prendió para yo voltear a ver qué era lo que estaba pasando. Y te digo ahorita, darme cuenta que a lo mejor el programa no es para todas. Se ha dado que dicen eso, o sea, que dices, yo no cambié. Y se ha dado también que a veces te das cuenta como de tanto porque realmente te volteas a ver y empiezas a ver lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres y lo que no quieres. Y hay muchas chicas que lo han dejado inconcluso. He dado opciones como de seguir una siguiente ronda, de mandar un cuaderno de trabajo. Y algunas lo han continuado para ese saber qué pasó y darle como continuidad. Pero sí, sí pasa. Entonces, te digo, por eso fue como que yo busqué ayuda para darle más forma. Antes se firmaba solamente una excepción de responsabilidades. Ahorita ya tengo contrato terapéutico porque te digo, es compromiso tuyo y compromiso mío. Bueno, tal vez pueda ser que también te caiga, como luego dicen, el 20 después, ¿no? Bueno, el cambio sigue. El cambio continúa. Por experiencia lo digo, o sea, pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses. Y aún de concluido las sesiones, las visitas grupales, sigue el cambio. Entonces, puede ser que pasen muchos meses y te empiecen como que a caer los 20 de, ah, o sea, esto era, por esto era. O sea, me imagino que también. Sí, y a veces te das cuenta cuando te fijas que los otros cambian hacia ti. Ok. O sea, cuando ya tu jefe no responde igual, cuando tu compañera de trabajo ya no responde igual. Y es cuando dices, qué raro. ¿Qué está pasando? Ajá. Si no cambié. Y fíjate qué interesante. A lo mejor tiene mucho que ver con lo que yo decía. Yo no sabía lo que tenía, ¿no? Entonces, a veces tú trabajas, cambias en ti y no te das cuenta. O sea, nos minimizamos tanto que dices, este pequeño cambio que yo tuve no tiene que ver nada. Y de pronto todo tu ambiente cambia, pero ¿por qué cambiaste tú? Entonces, a veces nuestra autoestima está tan baja que no lo alcanzas a ver. Que no lo alcanzas a usar. Y dices, es que pues pasó. Y no, yo les digo, es que reconoce el trabajo que hiciste. Porque fue mucho o tanto que alcanza, alcanza más allá. Sí, porque lo proyectas. Si te dijera ahorita, por qué invitar a las chicas, por qué las invitas, o diles por qué sería bueno ir a tu programa, a quién invitarías, a todas en general, o en este momento, la gente que nos está viendo, por qué sería bueno que fueran fabulosas las mujeres que nos estén viendo ahorita. Bueno, y los hombres, si también atiendes a hombres, ¿verdad? O la general. Bueno, trabajo con cierto nicho. Estoy tomando en cuenta mujeres de 25 a 45, pero no necesariamente estoy cerrada. Más que la edad es a todas aquellas mujeres con múltiples ocupaciones, con un alto sentido del deber ser. Tengo que ser buena mamá, tengo que ser buena empleada, tengo que ser buena amiga, tengo que ser buena de todo. O sea, estamos sobrecargadas. Sí, entonces, en ese deber ser, te olvidas de ti. Entonces, yo creo que si nos enfocamos a eso, pues yo creo que muchas mujeres deberían de estar en el hábito de ser fabuloso. Casi toda la mayoría, ¿no? Sí. El municipio. También déjame te digo que el hábito de ser fabuloso trabaja tus creencias limitantes de dinero. Tengo testimonios de una chica que dice, desde que salí a mí no me falta el dinero, porque trabajamos con esas creencias de yo no merezco. Como yo no soy, yo no merezco dinero. O yo tengo que trabajar mucho para tener dinero. Entonces, sí, también tengo ese testimonio de que dice, oye, pues yo no sé qué pasó, pero a mí no me falta el dinero. Entonces, cuando eres y cuando aceptas lo que eres, pues todo se acomoda. Ok, Orte, ¿y luego qué sigue? Entonces, ¿vas a continuar con tu proyecto? ¿Vas a continuar con las fabulosas? ¿Van a seguir con este programa? Dices que en febrero es lo que viene para el año siguiente o ¿en qué andamos? Sí, en febrero sería más bien ya virtual a cualquier parte de donde estén. Pero ya en enero está abierta las inscripciones, la lista de espera para que se anoten ya. ¿Y el cupo es limitado? Sí. ¿Y se llena pronto? Cuando es presencial es ocho personas y ya individual a distancia, pues. No importa. Necesito, sí, necesito ver mi agenda para. Sí, porque yo he visto que abres, bueno, pues pones en Facebook y pues no pasa mucho tiempo para cuando se cerró. Ya no acepto a nadie más. Lo más rápido que se ha cerrado es en tres días. Entonces, pues. Ah, sí. Sambúrenle. Convocatoria y en tres días sold out. Sí, sold out. Qué chido. Decídanse. Oye, ¿alguna anécdota fuerte? Yo sé que ya me platicaste de algunos testimonios, pero ahora dinos. No, tú quieres cascarle ahí. Sí, por sangre queremos ver. No, algo así que sea como que digas tú, no, esto ya si estuvo cañón o que hayas dicho, no, pues ya se me puso difícil aquí o qué pasó o por qué me están diciendo esto, yo qué sé, no sé, por escarbarle, por escarbarle nada más. Pero no sé, te ha pasado algo así fuerte, así que digas, ah, caray, esto no me lo esperaba. Sí, sí, sí pasó. Bueno, te voy a decir así a grandes rasgos, fue un hecho traumático de la infancia. Este, y se manifestó con un dolor físico, ah, porque eso tiene otra situación, el… guardamos tantas emociones en nuestro cuerpo que lo que hace el aceite o lo que hace la mezcla de aceite, pues es comunicarte y es expresar ese dolor. Entonces, aparecen dolores físicos, aparecen sueños, aparecen pesadillas, bueno, el cuerpo se libera de todo eso. Incluso algo muy, muy padre es el cambio físico que se da. No sé si tengas conocimiento de algunas de las chicas, pero cambian físicamente, la expresión de la cara cambia totalmente. Nos habías platicado en una ocasión, en una reunión que tuvimos ahí, muy chida, ya nos habías platicado sobre eso del cambio físico. Sí, 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 yo vi un cambio muy, muy notorio, bueno, en el grupo en el que estuvimos, yo creo que todas se nos notó, pero uno en específico que, guau, o sea, fue un antes y un después. Y sin filtros. No, 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 tremendo, tremendo, de verdad. Sin filtros. En todo, físicamente, en expresar, en platicar, no, 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 todo, 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 su seguridad. No la he visto últimamente, pero me imagino que sigue, que sigue igual. Pero di nombres, di nombres. No se puede. Nombres, queremos nombres, acá Freddy, Brian y yo queremos nombres. Es chismoso. Sí, 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 se ha, se ha, han descubierto las chicas algunas situaciones fuertes y pues afortunadamente en esa ocasión estaba una de mis maestras y mi inspiración y ella me ayudó a dar contención porque era parte del grupo, pero sí, sí, sí fue y sí es. Entonces, y también eso es algo que ahora se va a incorporar, va a haber sesiones individuales dentro de lo grupal, va a haber como un bono que tengamos sesiones individuales, precisamente para eso, para lo que no se habló en el grupo, lo puedas expresar conmigo. Que siempre ha habido, pero era más como tu decisión. Si tú quieres que necesitemos una consulta individual, me dices. Entonces, ahora no, ya desde que entra se va a agendar esa sesión individual. Bueno, pues qué padre, qué padre, yo te felicito que te puedo decir, a mí me da un gustazo que estés haciendo esto aquí, de aquí somos y si un día regresamos, fue para esto, para cambiar las cosas por acá y qué bueno. Me da mucho gusto, quiero llorar, se me quiebraron, yo soy muy chillona, ya se los doy. Ay, estás innovando en este sentido, es un muy buen programa, qué padre que esté funcionando muy bien, porque te está funcionando bastante bien, tienes muchas experiencias, 45 personas, pues son muchísimas. ¿Desde cuándo empezaste? Octubre 2019. ¿Dos años ya? Sí, se fue 2019. ¿O 2020? No, no, sí, fue 2020. ¿Dos añitos? Sí, fue 2020. Entonces, apenas cumpliste un año en este octubre, ¿qué pasó? Sí, ya con clientas, con pacientes, no sé cómo decirles todavía, con fabulosas, vamos. Ok, tengo un año, de octubre, sí, tengo un año, de octubre de 2020. Pues te ha funcionado bastante bien, en un año pues es un muy buen resultado. Y antes de despedirnos, Orte, nos vamos a ir a las preguntas chidas, que esta sección, sí, yo me la voy a apoderar, esta es la sección de... Esta ya no fue rosa. No, ya cambió de color. Ya cambió. Es que ese es otro tipo de café. Sí, es un café de otra variedad y de otro lado. Ok. Esta sección, la voy a titular dentro de la rechola, la sección de cada quien su mundo, preguntas chidas. Pero estas se las voy a hacer a las dos. Ok. Porque ya sé que ustedes son muy very compas y así, ¿no? Muy best friends. Diría mi hijo, es mi bestie. Ándale, son muy besties. Pero vamos a ver, si no fueran psicólogas, ¿qué serían? A ver. Imagínate que se nos borró el cassette, así como en la película de Spider-Man. Ah, spoiler, spoiler. Se nos borró todo, pum, los recuerdos y ya no son psicólogas, ¿qué serían? Fíjate que ahorita, déjame, te confieso que leí la primera pregunta. Y curiosamente... Ah, hiciste trampa, ¿eh? Quería jalar la hoja para verla. Hiciste trampa. Curiosamente, en mi plan de vida de bachilleres, yo dije o escribí que quería ser locutora de radio. ¿En serio? ¡Qué chido! ¡Órale, eso sí me sorprende! ¡Qué padre! No, pues cuando quieras, aquí está la cabina, aquí están los micrófonos. Pero yo desde secundaria dije que iba a ser psicóloga. En la secundaria ya así como que dijiste, ya estabas enfocándote. Sí, en segundo grado. ¿Por qué? ¿Por qué en secundaria? No sé, mi maestra Gaby, Gabriela Sotelo, me inspiraba mucho y tengo la fortuna de haber trabajado ya a su lado y siempre, o sea, yo no sé, desde que yo tengo uso de razón, en ese grado yo dije que iba a ser psicóloga, pero sí me gusta mucho esto de la radio. ¡Qué chido! La maestra Gaby, Gaby, la que yo conozco. ¿Gaby, la que tú conoces? Ah, saludos a la maestra Gaby. Sí, 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 ella nos inspiró. ¿También a ti? ¡Uy, qué! ¡Ay, sí, muy besties! Ya sé que ahora resulta. Ahora sí, muy besties, muy conectadas ellas, ¿eh? Muy fabulosas y conectadas. Sí. ¿Y tú qué serías? Yo creo que yo sería médico pediatra. ¿Sí? Sí. Creo. Ay, no, ella tenía otro sueño. ¿Aguantarías? ¿Neotróloga? No, no. ¡Uy, ya se le olvidó! ¿Sí le pasó como en la película? Ah, sí, es cierto. Yo quería ser mecánica. Es que sí la conozco. ¿Mecánica? Mecánica automotriz. Nos hubiéramos ahorrado mucha lana. Sí, 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 sí. ¿Y por qué no le seguiste? Pues ahí ya dejaríamos de batallar. Arreglando carros. Oye, yo sigo a una persona en Instagram y ella es mecánica. Qué chido. Y nombre acá tienes miles de seguidores. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Oye, luego tú, guapetona y todo el resh. A mí me gustaban los programas de... A mí me gustaban los programas de... Te llevarían todos el carro a arreglar. Enchúlame la máquina. ¿Qué pasa esto? Aquí le traigo este para que me lo enchule, mija. Sí, debe. Así llegaría. Oiga, mija, aquí le traigo este para que me lo enchule. ¿Cómo ve? Cuando tenga oportunidad... Una filota así. Veo esos programas. Oye, Ramiro ya quebradote, ¿no? Saludos al buen Ramiro. El Ramiro bien quebrado, ¿no? Y todos acá. Présteme, yo se lo enchulo. Sí, sí, sí. Sí, fíjate. Sí, no. Todos los talleres de aquí ya marchados. Toda la fila así de carros con... Es que sí conozco a mi bestie. Son bestie friends. Eh, qué tal. Ya se me había olvidado. Qué perrona, ¿sí? No, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto se adelantaría a la segunda pregunta ya? O sí, antes, aparte de eso, tenían así como que un sueño de niñas, digamos de niñas, como que tú que decías que querías ser. Sí. Antes de la secundaria. Yo quería... Bueno, antes de la secundaria no sé, pero había una... Había una novela, no me acuerdo cómo se llama, pero salía un programa de radio y yo decía, ay, sí, qué padre. Creo que una agujeta de color de rosas. Había un... Creo que sí. Una parte donde había radio. Había una cabina de radio. Qué padre. Y quisiera estar ahí. Sí. ¿Y tú de niña también era mecánica? ¿O...? No, fíjate. ¿O estás hablando ya más grande de lo de mecánica? Es que a mí me gustaba mucho ayudarle a mi papá. Hasta eso, o sea, todo, la construcción y todo, a mí me ayudaba mucho. Me gustaba mucho. Yo me iba a la labor con él y a mí me fascinaba. Pero mis papás, los dos siempre, me dijeron, vas a ser maestra, vas a ser maestra, vas a ser maestra. Entonces, yo me acuerdo que de niña, pues yo decía, voy a ser maestra. Volvemos a los proyectos, ¿no? Las palabras marcan. Y yo, sorpresa. ¡Oh, sorpresa! Y después te rebelaste. ¿Me rebelé? Sí, 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 porque ellos estaban, ellos juraban que iba a entrar a la normalidad. ¿Y si fue rebelión? ¿O fue así como que, pues, bueno, sí, mi hijita, o va a ser psicóloga? Ay, no, hombre, ¿cómo se le ocurre? En mi caso, sí, porque aparte la escuela era muy cara. Entonces, sí, fue así como que un shock. ¿Y en tu caso? También era muy cara. Pero también fue rebelión. No, no, no. Así como que, no, mi hijita, ¿cómo crees? ¿Cómo que psicóloga? Calma, ese es su rollo, ¿no te dijeron nunca? No, fíjate que hubo una persona que trabajaba en el banco y le dijo a mi papá, esa carrera va a ser muy buena, pero hace 15 años no, no sonaba mucho. Entonces, dijo mi papá, pues yo no sé qué sea eso, pero vale. Pero sí hubo una condición, no condición, sino me dijo, yo quería la escuela libre y estaba la Sigmund Freud, entonces me dijo, yo la libre no la puedo pagar. Entonces, si quieres ser psicóloga, va a ser en esto, que tampoco era fácil, pero me pusimos muchas ganas y tuve mucho apoyo de mi familia. Entonces, no, no fue por rebeldía, fue por apoyo total. ¿Y en tu caso sí te rebelaste? Poquillo. Sí, fíjate que mi papá fue el que como el que dio su brazo a torcer y dijo, va, vamos. Pues ya qué. Ya qué. Ya se le preguntaría. Sí, es cierto. Yo también me quedé pensando, ¿cómo qué le preguntaría? Sí, o sea, imagínate que en 20 años le pudieras preguntar algo a ti mismo. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué te preguntarías en 20 años? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, te voy a decir, la primera pregunta que se me vino a la mente fue, ¿por qué tardaste tanto? En 20 años eso te preguntarías. Sí, o sea, como si yo tuviera 60 y me viera yo a mis 40, sí me diría así como que, ¿por qué tardaste tanto? Fíjate que algo de lo que, de lo positivo, aparte de lo que vives y te deja como, como estos programas en equipo, ¿cómo se llama en equipo? ¿En grupo? ¿En grupo? Ajá, te deja. Es eso, en el diplomado que yo estoy viviendo, o sea, algo de lo que me ha impactado más es porque tengo mujeres compañeras mucho más grandes que yo decir, no me quiero ver así, o sea, no quiero llegar a esa edad en esas circunstancias, no quiero llegar a esa edad precisamente diciendo, ¿por qué no lo hice antes? O sea, como una estrujada o algo que te diga, ya, es el momento, no esperes más. Bueno, ¿y qué tal si, en 20 años dices, bueno, a lo mejor no tardé tanto, ¿estuvo chido? Sí, pues sí, sí, o sea, yo ahorita me estoy viendo como ahorita en ese momento es, no, ¿cómo te dijera? No es como un reproche, sino simplemente fue como, pues, ¿por qué no lo hice antes? Pero, pues, tenía un deber ser muy grande, y entonces, pues, los deber ser, ese no había escuchado o no me había concentrado pues en ese concepto, no sé cómo llamarlo, pero sí es muy cierto, sí es muy cierto eso del deber ser de marca, ¿no? también. Debo ser bueno, debo ser esto, debo ser lo otro, debo ser... Debes trabajar para ciertas instituciones. Bueno, ¿y qué le preguntarían a ustedes, qué se preguntarían ustedes mismas a su, a ustedes mismas de hace 20 años? A verdad... ¿Qué le diría yo? A verdad, se quedaron pensando... Un buen saber. ¿Qué dijeron 20 años? Pues, 20 años después, pues, no sé qué rollo, pero qué tal ahora sí que les digo, 20 años atrás, tómala. Ahí sí, qué onda, ¿eh? ¿Qué se preguntarían? Dijo eso, es que en 20 años atrás era por una desmadre. ¿Cómo se te ocurre? Saludos, Diri. Me fui allá por la 20... Te recuerdo, con mucho cariño. Ah, sí, les trajo recuerdos, ¿eh? Les trajo recuerdos, o qué... Ah, esas no se las esperaban, pero qué, qué se dirían o qué se preguntarían. ¿Sabes qué me dirías sin temor a adular a mi bestie? Qué bueno que hablaste con Jessy y que le pediste chance de irte a vivir con ella. Ya sé qué padre. Eso fue algo así. Ya están con los cebollazos, ¿eh? Estar con los cebollazos, te me lloraron los ojos de los cebollazos. Oye, no, pues ya me están llorando los ojos con tanta cebolla aquí. Es que fue algo muy padre. Es que lo primero que pensé no se puede decir aquí. Es que fue algo muy padre porque yo me quedé sola, yo vivía sola, la estaba pasando muy mal en esa época y pues la verdad es que Orte me salvó. Y yo ya no quería vivir donde vivía, entonces dije, bueno, entonces sí me diría así, como que qué bueno que le preguntaste. Bueno, de alguna manera sí ha tenido una buena conexión desde hace bastantes años. Ya bastantes añitos. ¿Desde cuándo se conocen? Es que nos conocimos en la secundaria. Aquí estamos hablando de hace como unos 35 años. Ah, no es cierto. Oh. Hace como unos 30 años. A ver, voy a seguir con mi sección de cada quien su mundo. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Ya que estamos en eso del tiempo y estas líneas temporales que estamos hablando del después, del antes, de todo esto. ¿Viajarías al futuro o viajarías al pasado? A mí me gustaría más el futuro pero sin cumplir años. Mira qué lista. No más como que ir a dar una vueltecita. Y regresarte de volada. Sí, sí, claro. Mira qué lista. Sí, 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 sí. Entonces, ¿tú te irías al futuro? Echar un vistazo nada más. Híjole, yo... No, yo me iría al pasado. Es que yo... Me estresaría. Yo sé que la pregunta no fue para mí. Ah, ya estoy... Me callo, mejor me callo. No fue para mí pero ya quiero responder. Tú qué, tú qué, sácalo. Es que el futuro como que de repente me daría... me daría miedo. Así como que, ay, ¿qué pasó? ¿Y quién va a estar? ¿Y quién ya no? Y esas cosas. Pero, por ejemplo, lo mejor del pasado que ya sé cómo estaba la cosa y que a lo mejor pues digo, ah, aprovecho para hacerlo... Pero para agradecer. O para evitar dos o tres estupideces. ¿Sabes? ¿A mí para qué me gustaría para mantener conversaciones que no tuve o que no en su momento no valoré? Eso estaría chido. Y que... O que empecé a valorar ya cuando estaba más grande, 17, 18, 19. O sea, me iría como a eso, como a las conversaciones que no terminé. Que te dejaran... Eso. Darle importancia a lo que sí realmente te estaba enseñando. Sí. Tú sí fuiste más atrevida, tú sí te ibas al futuro. Sí, fíjate. Y el futuro también me daría bien. Muy ventajosa, nomás quiere decir a ver qué onda. Oigan, y este... Yo no sé si ustedes sean muy de superhéroes o no, pero... ¿Qué superhéroes serían si en este momento pudiera ser un superhéroe y tener un superpoder o... o este... Decir, ah, pues yo sería así o sería como este superhéroe o tendría este superpoder o qué elegirían? Black Widow. Ah, por lo guapota tú sí, amor. ¿Ay, o no? ¿Ay, o no? Claro, ¿eh? También, también, ¿por qué no? Pero es que... Pele rojo. O sea, me respondió primero. Tú te quedaste muy pensativo. No, es que no soy de superhéroes. Pero tú te fuiste nomás porque es mujer Black Widow, pero no, no, o sea, pero por superpoder. ¿Hul? Ay, no. No, no manches. Se rió Freddy. No, no, no manches. Verde, fuerte. No, no, pero o sea, tú te fuiste por el hecho de ser mujer. Sí. Porque en realidad Black Widow no tiene tampoco tantos poderes. No, pero es muy sexy cuando pelea. Ah, pues eso sí. Eso sí. Eso que ni qué, ¿verdad? Eso Scarlett. Eso Scarlettita. Perdón, cariño, pero es que Scarlett, eso Scarlett. No, pero por ejemplo, tú te fuiste por ese lado, pero hablando de superpoderes, o sea, qué super, bueno, o qué superpoder les gustaría tener. Ya. Híjole, no sé. A ver. Piénsale, piénsale. ¿Pudiera ser el del tiempo que dijiste ahorita por el pasado al futuro? Poder viajar en el tiempo. Poder viajar en el tiempo. Ir y venir. O hacer tipo de magia como el Doctor Strange. Andale. Andale. Estaría padre. Porque aparte él cambia. Se nota que no eran superhéroes. Lo que decían ahorita, él cambia algunas cuestiones que, ajá, que salieron mal o las modifica. Eso está chido. Eso está chido. Ya me voy a poner romántica. Como psicóloga modificamos situaciones que ya pasaron. Ah, pues sí. No las modificamos en el hecho que de lo que pasaron pero las abordas. las podemos resignificar. Sí. Ay, mira, ¿ves? Las doctoras strange. Las doctoras strange. Las besties. ¿Para qué andas ahí escarbándole? Él es la otra muy buena. Allá se contaron un chiste. Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías? ¿El mundo? El mundo. Bueno. En general. El contexto, pues. ¿Qué cambiarías del mundo? Ajá. ¿Qué cambiarías, pues, del mundo si pudieras cambiar? Uf, la violencia. ¿Acabar con la violencia? Sí. La violencia, el abuso infantil. Tú estás como como nuestro cabecita de algodón máxima, autoridad suprema, el peje. No sé, pero la violencia infantil es el abuso. Abrazos no balazos. Infantil. Es lo que yo como. Entonces tú serías como el peje, abrazos no balazos. No, no, como el peje, por Dios. Primero me dices que no sé qué guapura y luego me comparas con el cabezo de algodón o la friegue. No te creas, la violencia erradicarías así por completo si se pudiera. Si se pudiera, sí. más, bueno, sí, en general, porque si erradicara la violencia infantil pues ya no habría violencia. Sí, pues la violencia en general. Yo me voy a poner más romántica. Yo cambiaría el hecho y lo voy a ligar con eso. El concepto de amor. O sea, que tuviéramos un concepto de amor diferente que no tuviéramos como lo que nos vendió Disney. Y yo creo que eso, pues. ¿Qué es lo que nos vendió Disney? Pues el principio azul que tiene que llegar a alguien más a quererte para que te quieras y que... Exacto. En exclusiva como dice el... ¿Cómo se llama? El escorpión dorado. En exclusiva ahora te dice que Disney no vale madre. Y que no pongan a sus niños a ver Disney. Es que sí te vende esa historia. Te vende esa historia y luego ya creces pensando también que tú como hombre tienes que ser fuerte para rescatar a la princesa. No, pues yo ahí ya vale madre. Para príncipe de Disney pues sí, ¿dónde quedé Disney? No, sí. La fregada Disney mejor sí. Vamos a quitar Disney sino yo cambiaría eso. O sea que todos pudiéramos expresar amor más sano. Desde nosotros como papás a nuestros niños y así sucesivamente. O sea, eso me gustaría. El concepto del amor, fíjate que está padre, está muy romántico pero muy padre, muy soñador y me gusta mucho esa ideología de cambiar ese concepto porque sí yo siento que en todos los aspectos se ha distorsionado desde el amor en familia, desde el amor en sociedad, desde el amor en pareja también está muy distorsionado. Estaría ha sido otro episodio con los príncipes Vamos a aventarnos este, vamos a aventarnos otro episodio con este, tirándole a Disney y a los príncipes y las princesas de Irán. Sí, sí, sí me gustaría. No, pero sí estaría bueno hablar del concepto del amor podría ser este otro episodio. La ideología de yo así amo, ¿no? Claro, todos amamos, no sé, diferente, pero yo amo así y da volteo, Sí da para mucho. Yo amo así, claro. No, te pego porque te amo. Te pego. No, ya. Ya entramos en más detalles. Así dijo el vato este que vino, ¿no? En la conferencia. Pégame, pero no me dejes también. Pégame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Sí, sí, sí. Fíjate. Entran todos estos tipos. Yo sí te he dicho así, ¿no, mi amor? No, eso no es amor. Pégame, pero no me dejes. Eso no es amor. Sí, acuérdate cuando me dejaste el ojo morado. Ahora es cierto. Eso fue cuando te intervinieron. No, pero sí da para morir. Esa es otra historia. Esa es otra historia. No, pero este... No iban a operar de una rodilla. No, lo operaron de una rodilla y salió con el ojo morado. ¿Te caíste por ahí? Sí. No sé. O lo golpearon. Me pegó la enfermera. Le dije, pégame, pero no me dejes a la enfermera y me pegó en el ojo. Te pegó. Porque ya cuando me quinceocaron de la anestesia estaba yo acá con el ojo con todo. O te has de ver puesto en ese y órale. Sí, esa es la conclusión a la que llegamos. Bueno, pero entonces vamos a aventarnos en un capítulo próximamente que se trate del amor en las películas de Disney. Estaría muy padre. Estaría muy chido. Y pues yo quiero agradecer, mandar saludos a toda la gente que se reportó y qué padre que nos acompañaste, Orte, en este nuevo formato de La Rechola, en nuevas instalaciones también de La Única Radio. Felicidades. Tenemos algún tiempecito aquí y pues no nos hemos activado al 100%, pero La Única sigue a las 24 horas los programas también. Por ahí está, acá, aquí en su mundo, chéquenlo en YouTube, en Facebook, con los episodios, con la entrevista de ayer que estuvo bien suave. Bueno, no fue de ayer, pero ayer se estrenó una entrevista con un escort y muy suave. Váyanse a los canales de YouTube, váyanse a las páginas de La Rechola también, a la página de La Única desde donde nos están siguiendo y pues dile a la gente dónde te puedes seguir también, Orte, para que se contacten contigo toda la mujer que quiera vivir esta experiencia de ser fabulosas. Mujer y hombre. Mujer y hombre. Tengo una página de Facebook, se llama El Hábito de Ser y pues a mi WhatsApp 659-393-3069 y ya próximamente en Namiquipa Emprendedores estarán todas mis páginas y mi Instagram y mi Facebook. Y también en la app de Namiquipa Emprendedor, por ahí apareces, ya te encuentran en el buscador, le ponen este Orte y ahí va a salir el hábito de ser. Y pues felicidades por tu proyecto, qué bueno que viniste a platicarnos sobre esto. Más a fondo, ya habíamos tenido algunas charlas por ahí fuera de cámaras, pero gracias. Contenciones de emergencia. Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme presentar el programa. Pues muchas gracias, nos vemos y aquí te esperamos cuando gustes volver. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando a través de nuestra página en La Única Radio. Esto fue un episodio más de La Rechola, charla y café. Y café, bye bye. Café helado a veces. Café helado. Feliz año nuevo. Feliz año a todos. Feliz año. Pásala bien. Salud, amor. En nuestras nuevas tazas. Vamos a saludar con café fresco. Muy refrescante. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue La Rechola. Bye.